Una mini estación de trabajo por poco dinero. Hoy usaremos este procesador de 12 núcleos en una placa base china muy básica y económica. Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. Popcase es una tienda online que vende claves de juegos, programas para PC y, cómo no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Hace una semana subí el video de esta placa X99 con un procesador 2620B3 y 16GB de RAM. Este es uno de los kits X99 más económicos que podemos encontrar. Existen otras marcas y tiendas que tienen un menor precio, pero su fiabilidad deja mucho que desear. Este procesador rindió muy bien, pero ahora vamos a probar este otro procesador. Un Xeon 2678B3. Un procesador de 12 núcleos y 24 hilos. Este es el Xeon más popular para esta plataforma X99. Y hasta hace poco su precio estaba a la baja rondando los 60 a 70 dólares. Pero al momento de editar este video, su precio se ha disparado hasta los 100 dólares. Muchos de ustedes me pidieron que probara este procesador en esta placa base. Yo estaba muy dudoso de usar este procesador con esta placa base. Pero como siempre, el que no arriesga no gana. Así que decidí hacerlo. Total, si se llega a malograr, igual tendría material para mostrárselos en un video. Lo primero es que el hack de Turbo Boost funciona perfectamente con este modelo de placa base y con este Xeon. El video sobre cómo hacer hack turbo a tu placa X99 lo dejaré en la descripción de este video. Otro detalle es que con este procesador aprovechamos la frecuencia real de nuestra memoria RAM que es de 2133MHz. Mientras que con el 2620B3 solo alcanza la frecuencia de 1866MHz. Muchos procesadores se han bajado mucho de precio. Y tal vez sería una buena idea comprar esta placa base junto con un procesador más potente. Es por eso que aquí te recomendaría usar la extensión de un servicio llamado Letyshops. Muchos ya lo conocerán y lo habrán usado. Pero para el que no sepa qué es, ahora mismo se los contaré. Lo que hace Letyshops es devolverte una parte de lo que pagaste por un producto, lo que se conoce como un cashback. En cada compra que realices, ellos te devolverán una parte de tu dinero gastado si activas el botón de cashback de Letyshops antes de realizar la compra. Dependiendo de la tienda, tendrás hasta un 7% de devolución. El producto no bajará de precio en ese mismo momento. Pero, pasado un tiempo estimado, en tu cuenta aparecerá el cashback de la compra que hiciste hace un par de días. Cuando logres juntar un monto y quieras retirarlo, podrás hacerlo vía Paypal o mediante una transferencia bancaria. Si eres un comprador así, es algo que te conviene. Yo por ejemplo he ahorrado varios dólares usando la extensión de Letyshops. Y me ha salido gratis el costo del envío de mi placa base X99 que les conté en un video anterior. Aplica para todos los países y la extensión funciona con muchas tiendas. También puedes usarlo desde tu smartphone como si lo hicieras en PC. Puedes registrarte usando el link que dejaré en la descripción de este video. Gracias a Letyshops por seguir confiando en este canal. Con eso dicho, pasemos a las pruebas en juegos. Pondré los juegos con las opciones gráficas en bajo para ver el rendimiento que nos dará este procesador. ¡Suscríbete al canal! 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 lo he usado por una semana, jugando a juegos demandantes y dejándolo prendido toda la madrugada, farmeando automáticamente en un juego online al que estoy enviciado, y la placa base superó las pruebas. Tengo una RX 580 y una RX 5500 XT, ambas de 8 GB, no planeaba subir este video porque quería conseguir una RTX 3070 o una RX 6800 para hacer el video más interesante, pero como ya saben, no hay stock de ninguna gráfica y encima las pocas que hay están carísimas. Varios procesadores Xeon han bajado mucho de precio, y tal parece que el motivo es por la escasez de las tarjetas de video, ya que ¿de qué te sirve comprar un kit chino con un procesador Xeon si no tienes una tarjeta de video para acompañar estos componentes? Estas placas chinas no tienen salida de video, bueno, salvo por un par de modelos de doble procesador. Te recomiendo ver mis videos anteriores donde hablo sobre varios modelos de Xeon para la plataforma X99 y X79, así que dense una vuelta por AliExpress para encontrar algunas ofertas. Recuerda también usar la extensión de Letyshops para ahorrar unos cuantos dólares y así poder comprar otras cositas para tu PC. Te dejaré una lista completa de componentes de PC y kit chinos baratos que yo recomiendo, todos los enlaces estarán en la descripción o en el comentario fijado de este video. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Siempre me dicen que debo de spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso, solamente eres tú. ¡Suscríbete al canal!